Bendito de Dios, el misterio de tu amor, revelado en tu amor. Córremos a tu nombre, Córremos a tu nombre, que hay un nombre de Jesús libre. Córremos a tu nombre, nada se lo hagan. Córremos a tu nombre, no hay otro nombre. Cojaste el cielo por salvarme, me brindiste a res örtir. Mi cantación tú perdonaste Nada nos separará Majestoso tu nombre es Majestoso tu nombre es En nombre de Jesús mi Dios Majestoso tu nombre es Nada se igualaré Majestoso tu nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad La muerte venciste La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Resucitaste en majestad El poder y autoridad Poderoso tu nombre es Poderoso tu nombre es Poderoso tu nombre es ¡No hay otro nombre! No hay otro nombre Cúbreme Con tu amor, míIII Déjame, tómame, yo sé que aquí estás. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y te levantaré como la sabiduría por el poder de tu amor. Amén. 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 Tómame, yo sé que aquí estás. Amén. 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 Deposita sobre mí todos tus temores. Deposita sobre mí todos tus temores, dice el Señor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Cúbreme con tu amor, rodeame. Y te levantaré como las águilas. Y te levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Y te levantaré como las águilas. 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 Y te levantaré como las ágilas. Y te levantaré como las águilas. Amén. 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 Amén.